El octavo lenguaje en la lista de los más populares este año ha sido PHP. En este vídeo veremos algunas de sus características, qué sistemas corren bajo PHP y un poco cómo le está yendo. PHP recuerda al gran jugador clásico Baresi. Tiene muchas alternativas y muchas habilidades. PHP tiene un sinfín de librerías, pero su uso está muy limitado a una zona concreta del desarrollo, el desarrollo web. En su día PHP fue un grande indiscutible sin lugar a dudas, pero con el paso del tiempo ha ido perdiendo popularidad. Ruby y Python le han comido muchísimo terreno. Aun así grandes equipos y sistemas han querido hacer uso de sus servicios. Facebook está hecho con PHP, Wikipedia está hecho con PHP y Flickr también está hecho con PHP. En estos momentos su popularidad se encuentra en el 3.6% a pesar de que no tiene una gran dificultad de aprendizaje, pero el hecho de haberse devaluado también incide en el sueldo. 87.000 dólares es el premio para los desarrolladores en Estados Unidos. Como siempre en la descripción de este vídeo te dejaré links de documentación en PHP por si quieres aprenderlo. Espero que te haya gustado esta review así que puedes darle a like, compártela para que más gente la vea y suscríbete al canal donde encontrarás más análisis de otros lenguajes populares. ¡Suscríbete al canal!